El Partido de la Revolución Democrática comenzará su refundación en 2020, esto con la elección de su nueva dirigencia y el debate sobre si cambian o no sus siglas. Durante su IX Consejo Nacional celebrado en la Ciudad de México, se aprobó que el Instituto Nacional Electoral organice su elección interna de renovación de dirigencia nacional en abril del próximo año. El PRD se pronunció por la defensa irrestricta del Instituto Nacional Electoral porque, hoy más que nunca, este instituto político debe defender la autonomía de las instituciones democráticas que se construyeron desde la izquierda a lo largo de 30 años. Por otro lado, también se planteó que la definición de las siglas con las que se refunde el PRD queda aprobada durante el primer trimestre del año entrante. El expresidente del PRD, Guadalupe Costa Naranjo, señaló que de manera particular él se inclina que en la refundación del partido el nuevo nombre sea país.